Muy buenas tardes queridos jóvenes de Nobis Pachen. Estoy haciendo este video relacionado con la graduación de ustedes. Ante todo, muchas felicitaciones por esta graduación. Y quería contarles una historia de San Felipe Neri. San Felipe Neri encontró a un joven que quería entrar al seminario para ser sacerdote, pero su vocación no se debía a razones válidas. Es más, este joven quería hacer carrera eclesiástica y buscaba un puesto de poder en la iglesia. No buscaba servir a Jesucristo y buscar la gloria de Dios y la salvación de las almas, sino que buscaba ser poderoso. San Felipe Neri lo agarra y le pregunta, ¿Cómo estás, Doménico? ¿Qué vas a hacer ahora? Y Doménico le dice, Padre Felipe, voy a entrar al seminario porque quiero ser sacerdote y soy amigo de un cardenal que me prometió que voy a ser arzobispo rápidamente. Y San Felipe le dice, Ah, vas a ser arzobispo y una vez que lo logres, ¿qué va a pasar? Y Doménico le dice, Eh, quizás pueda ser cardenal. Y San Felipe le vuelve a preguntar, ¿y después qué? Y, Padre Felipe, si tengo suerte, voy a ser papa. Y San Felipe le vuelve a preguntar, ¿y después qué? Y, bueno, Padre Felipe, me muero. O sea, la vida tiene un límite. Y San Felipe lo mira a los ojos y le habla a los oídos diciéndole, ¿y después qué? Este joven se dio cuenta que había pensado en ser poderoso, pero no había pensado en la salvación de su alma. Queridos jóvenes, en esta vida todo tiene un comienzo y un fin. Lo que se puede decir de un bebé cuando nace es que va a morir. Puede llegar a morir en días, en 100 años, en 50, en 20. Tenemos los días contados. Y no es importante en esta vida ni el dinero, ni el poder, ni las casas, ni los autos, ni los bienes materiales. En esta vida lo más importante es la salvación del alma. Mucha gente se afana por muchísimas cosas. Mucha gente pierde la cabeza por los bienes de este mundo. Hay gente que realmente se vuelve loca cuando pierde dinero. Pero, sin embargo, a veces perdemos la gracia de Dios por el pecado mortal. Peor que si perdiésemos un chicle que tiramos al suelo. Cuando la gracia vale más que todo el oro del mundo. En esta vida todo tiene un comienzo y un fin. Terminamos la escuela primaria y sigue la escuela secundaria. Acá en los Estados Unidos, después de la escuela secundaria, después de la high school, viene el college. En otros países viene la universidad. Terminamos la universidad, somos doctores, abogados, nos casamos, somos sacerdotes, lo que fuere. Tenemos que tener en cuenta que solamente Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único que realmente puede hacernos felices en esta vida y en la eterna. Quizás tengamos que cargar la cruz si tenemos que seguir a Jesucristo. Pero Dios de los grandes males sabe sacar grandes bienes. Así como de la cruz y muerte de nuestro Señor Jesucristo sacó su resurrección y su gloria. Y también sacó la redención del género humano. Dios de todas nuestras cruces puede sacar grandes bendiciones. Por eso, nunca tengamos miedo de tenerlo a Cristo como centro de nuestras vidas. Pase lo que pase en sus vidas, recuerden que si bien todo tiene un principio y un fin, toda etapa comienza y termina, hay alguien que permanece para siempre y ese es Dios. Nunca dejen de participar de la misa con devoción, nunca dejen de confesarse, nunca dejen de rezar el rosario, nunca dejen de participar de la adoración eucarística cuando puedan, nunca dejen de alimentar su alma con la gracia de Dios. Porque como decía San Alfonso María de Ligorio, quien se salva sabe y quien no se salva no sabe nada. Habrán aprendido muchas cosas en el colegio, pero lo que les tiene que quedar en la mente y en el corazón es que lo más importante en esta vida es la salvación del alma. Por eso, queridos jóvenes graduados, felicitaciones, rezo por cada uno de ustedes y por sus familias, que la Santísima Virgen María interceda por cada uno de ustedes ante el Padre Celestial y los cubra, protegiéndolos con su manto maternal. Y digamos siempre, viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María. Me despido de ustedes, dándoles mi bendición y encomendándolos en cada una de mis oraciones. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios.